Esta es la nota que le damos a la casa. Acá entre ellos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado que adorar. Hay algo triste, solo va, ya no vamos a gritar, salir corriendo y preguntar. Hay algo triste, solo va, ya no vamos a gritar, no vamos a gritar.